Y miren para acá, my friend, cómo ha quedado nuestro chambre de habichuela con longaniza. Una cosa, my friend, que solamente hace falta el aguacate. Y llegó el hombre que cocina hasta encima de un avión con treblo y una parla. ¡Hello, my friend! ¡Sasso! Oye, Marte, ni te casas, ni te embalques, ni de tu familia te apartes, my friend. Y hoy venimos con una receta, my friend, buenísima y sabrosa. Miren para acá, vean, my friend, chuleta. Ahí compré yo, my friend, $175 pesos de chuleta con hueso. Y también tengo para que, my friend, vean, habichuela, habichuela blandita, my friend. Ahí, ¿al cuánto? $80 pesos. Y hoy, my friend, vamos a hacer un sabroso chambre de habichuela con chuleta, my friend. Pero una cosa que no tiene precio, ¿ustedes la ven? Lo primero que se hace es echar la acerta en la parla. Claro, my friend, si su estufa tiene gas. Luego, ahora que vamos a echar, my friend, nuestra chuleta. Vea qué hermosa, ¿tan es? Le hagamos así, la vamos a echar, no venga, al pasito. Ahí, cha. ¡Wow! ¡Qué sabrosillo! Luego, ahora, my friend, vea, lo van ahí moviendo así para que ya no se peguen y después se pongan prieta y fea. Ustedes ven, entonces también se pueden amargar. Después le van haciendo así, vean, para que ya se sofrían bien, my friend. Y después que usted vea, my friend, que la chuleta ya está bien sofrita, que está como con los loros, vea. Vamos a echarle, vea, un poquito de cebolla. Y que más, un poquito de ají picado y lavado. Luego, ahora que un poquito de pimienta para que le dé saborcito sabroso. Luego, ahora que la van veniendo así para allá, ¿eh, my friend? Hoy, my friend, para acá está medio nublado. Pero gracias a Dios, my friend, yo la ve temprano, la ropa se me secó. Luego, ahora, vea, vamos a echarle un poquito de zarza, agua. Ahora, ya casi vea, my friend. Y se la pueden echar, my friend, entera, porque sobreviene medio para una parla. Luego, ahora que vean, lo vamos a menearlo otra vez. Porque usted sabe, my friend, usted no manda la cosa malísimo. La va a quedar, la van haciendo así, vean. Después, usted ve, my friend, que la zarza se sofría. Ahora que vamos a echarle, vean, las habichuelas, la habichuela blandita, my friend. Usted sabe que eso lo vende la doña allá atrás. Luego, ahora que vean, vamos a menearlo otra vez. Bueno, my friend, hay gente que se busca en la vida así, ablandando la habichuela, imagínese, porque son de fácil. Usted sabe que acá está eso, porque ya acá se pone una lata con cuatro blue y ya acá no lo suyo. Luego, ahora, my friend, vamos a echarle, vean, un vaso de agua, así, agua de cual, de la buena. Luego, ahora, otro vaso de agua, porque recuerda, my friend, que esto es un chambre, un chambre. Ustedes ven, luego, ahora que le echamos un poquito más de agua, porque el chambre, my friend, lleva mucha agua. Luego, ahora, vamos a echarle, vean, dos sopitas, ¿para qué? Para que tenga un buen sabor, porque solamente le echa una, le va a quedar desabrido, no lo va a comer absolutamente, ni el perro de su casa. Vamos a venirlo otra vez, así, para acá y para allá. Wow, my friend, qué olor, my friend, por ahí viene que diciembre, casi mente, casi mente, my friend, no estamos alimentando el 24. Luego, ahora que vean, vamos a echarle, vean, un vaso de arroz, my friend, pero un vaso de arroz bien lavado. Le di tanta la mamá, my friend, que creo que le quita hasta la proteína. Luego, my friend, ahora lo van ahí moviendo para acá y para allá, sí, wow, qué olor, my friend. La comida, que no huele, no sabiendo, entonces, my friend, ahí va más de lo que sea, de 40 a 20 minutos, fuego alto, para que se seque. Ustedes ven, luego de 40 minutos, le estaba cambiando la cama, la sábana y mire, lo que tenemos aquí, my friend, vean, recaíto, pero recaíto, my friend, criollo del bueno. Ahí, my friend, compré 25 pesos, luego ahora, my friend, con una cuchara, la van haciendo así para abajo, ¿para qué? Para que una vez, my friend, el sabor de recaíto se le penetre a nuestro chambre de una vez, ustedes ven, aprendan. Entonces, my friend, ahora vamos a ponerle la tapa, sí, ahí, ¿para qué? Para que ya se nos seque como tiene que ser, my friend, porque es toda una comida, my friend, que no tiene precio. Una cosa sinceramente sabrosa, ¿ustedes la ven? Luego de 10 minutos, my friend, estaba bebiendo agua, y miren para acá, my friend, cómo ha quedado nuestro chambre de habichuela con longaniza. Una cosa, my friend, que solamente hace falta el aguacate. Pero ustedes saben, my friend, que los aguacates están demasiado escasos, ¿eh? Traigo un plato, my friend, traigo un plato para que usted aprenda a comer de verdad, cosa sabrosa. Entonces, my friend, ahora que vamos a sacarlo como tiene que ser, ¿ustedes la ven? Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí. Entonces, my friend, echamos que echa la última. Vean qué sabrosura, guau, my friend, una cosa que no tiene precio. Luego, ahora me ponemos la copa aquí, vean, entonces que le echamos un poquito de hielo, my friend, y el hielo que esté bien frío. Luego, ahora que vamos a echarle a my friend un Coca-Cola, o vean, se lo echan al pasito. Porque mucha gente no sabe de echar un refresco, porque echar el refresco, y de una vez se sube el pum para arriba, el lavacero. ¿Y qué es eso? Aprende a hacer la cosa, vea, al paso, sin desesperarse. Porque a veces la gente hace las cosas rápido y le queda de una vez, le queda mal, vea. Vea cómo está el refresco, ¿eh? Ni en los restaurantes le echan así. Ah, Zoe, miren para acá, my friend, cómo ha quedado nuestro chambre con longaniza y habichuelo, ¿eh? My friend, una cosa que no tiene precio. Y digan, my friend, cuánto me dan del 1 al 10 para este sabroso chambre, my friend, ¿eh? Solamente hace falta, my friend, el aguacate. Pero ustedes saben, los aguacates, my friend, están demasiado caros, están demasiado casos. Uno compra un aguacate, lo que viene injerto, así que ya ustedes saben. Que Dios me lo bendiga a todos, my friend, y se les quiere mucho, de este lado, a Zoe.